Dios, 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 para maquillarme en condiciones prósperas, pero lo tengo que montar, pero bueno. Vale, estoy con chinchetas y eso, que lo dejaré, porque qué sé, por aquí. Pero un momento que no estoy leyendo a nadie. Espacio patrocinado por Shane. Ya ves, ya ves, ya ves. La chispa a la ventana, que aquí no sé qué hay. Nada. Vale, el estuche, la agenda. Ah, es que lo tenía que abrir aquí. Qué linda vas, gracias tía, me caes muy bien. En plan no nos conocemos, pero cuando entro a tus lives y te veo hablar y tal, me caes muy bien. Bueno, esto es para poner como libro, esto algo así. ¿Qué más por qué? Que no tengo ningún libro que poner, pero qué mona. No, o sea, me gusta cómo hablas, tal. O sea, no sé. Igualmente. Ay, Dios, muchas gracias. Voy a llorar. Hostia. Bueno, esto no supongo hay que ponerlo. Así, ¿no? Ese bolso es mágico, sacas tantas cosas y aún sigues sacando más. Hombre, es bastante grande. Dios, cómo se pone esto. Sos. Espero que esto haya que evitarlo. Cuando te vea, te voy a dar pelas. Se están peleando. Vale, ¿cómo pongo esto? O sea... Ah, vale. No escribí para manualidades como el de Moraemon. Vale, así. Así. Y ahora, así. 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 Madre mía, para poner esto hay que hacer un máster, ¿eh? Para poner esto hay que hacer un máster, tío. ¿Cómo se pone esto? Ah, vale. Estos van para abajo. Así, así y ajín. Hola, Andrés. Ah, vale. Ya lo pillo, ya lo pillo, ya lo pillo. Claro, pero monta una cosa y se desmonta otra. Gracias por adquirir una cosa. Es que, claro, montas una cosa, pero se desmonta otra. Entonces, no tiene sentido. Vale, unzo. Te cambiaste de casa, así. Desgraciadamente. Estaba muy bien en mi casita. Oh, vale, ya está. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Sí, ese sí. Qué lindo. Esto es para poner tipo... ¡Ah, ya está! Qué lindo, qué lindo. Muy bonito. Lo ha gustado mucho. Lo ha gustado mucho. ¿Qué es eso? Es para poner un virus y servicio técnico para que te lo vayan. Qué va, qué va, ya está. Ya está, ya está, ya está. Vale. Eh... ¿Qué más has sido? ¿Qué más? Un... 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 Bo... Bo, bo, bo. Eh... Me gusta tu vaquero. A mí no. La... No siento que me quede bien. Pero bueno. Elías, gracias por seguirme. Vale. Nos voy a poner esto aquí. Esto es para poner brochitas, ¿sabes? De un make-up. O bolígrafos y esas cosas. Qué lindo, esa como un libro. Vale, ya estoy. Eh... Tu vaquero te hace buen trastero. Yo... O sea, la gente... La gente ligando y yo estoy aquí hablando por Tic-Toc, ¿no? con peña, vamos, este es el libro, o sea, lo que tú escuchas aquí, simplemente yo, simplemente yo, vale, este es el libro, le tengo los apuntes y esta es una donde voy a escribir manifestaciones y me voy a desahogar, en esta, bien, contigo ellos, vale, esto es un libro, esto es iluminador, pero están perfectas, bueno, 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 les falta un poco la llevada de dinero, claro que están más cómodos, están bastante, la verdad que están bastante, bueno, luego me pregunto por qué nunca tengo baterías, ¿sabes? ¿por qué será? ¿por qué será? ¿por qué será? ¿por qué será? vale, cajitos, cajitos, vale, esto es un maquillaje, pero, vamos a cambiarlo de sitio, porque me he comprado una cosa, vale, estos son unos zapatos que están a punto de aparecer, vale, ok, aquí cada uno a lo suyo, sí, yo estoy ordenando, pero, vale, esto, 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 vale, bueno, les voy a coger, yo estoy a echarle la guillaje y voy a coger cada cosita, y mientras tanto, me voy a simpar, para poder hacerlo bien, vale, y poder leer más, vale, vale, bueno, bueno, hoy no tengo filtro, eh, cabrones, porque hay días que voy a mostrarme cómo soy, en plan, esto es lo que hay, y a tomar por culo, vale, vamos a planificar la estructura de la comida, hola, bella, hola, genial, te voy a ir, 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 vale, es, sé que tú puedes, te voy a ir, te voy a ir, te voy a ir, vale, es el ordenador, perdón, tienes un avión al lado, es el ordenador, ya está, ya está, ya está, esto es para cuando tú te muches, zas, 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 oye, le dais tap tap a la pantalla, por favor, que tengo 800, me gusta y llevo aquí media hora, por favor, le dais tap tap a la pantalla, gracias, bien, esto es para cuando te sale un grano, tú te pones uno y supuestamente se te quita las 12 horas, no sé si es verdad o no, pero, bueno, pensemos en que sí, vale, este es el cajón, vale, esto aquí, las pestañicas, el eyeliner, la pinza, yo voy a dejar todo aquí así, y las pestañicas, te puedo seguir, pero soy mayor, sígueme, hombre, sígueme, todo el mundo que me quiera seguir se lo agradezco, me da igual si tienes 100 años, eh, Romeo, gracias por seguirme, ¿qué llevas hecho hoy en el día? Bueno, hice bastante, no me podéis juzgar que hoy hice bastante, pues mira, me he levantado, fui al dentista, pagué 120 euros, porque se me perdió el retenedor de abajo, que de hecho están aquí, 120, por una cosa, gracias Omar, y luego pues nada, recogí las cosas que tenía que llevar para aquí y vine en el coche hasta aquí, eso es lo que he hecho hoy de momento, 120 euros, agárrate el pito, agárrate el pito, nunca pierdas el retenedor, nunca, en plan, porque madre mía, madre mía del amor hermoso, bueno, y ahora estoy organizando, 120 eso, 120, 1, y pregunté en la más barata de mi pueblo que cuánto valía y también, también vale lo mismo, o sea, flipo, uff, 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 peligrosa como mi glock, hola H, yo solo uso tenedor, dios, 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 esa fue fuerte, esa fue fuerte, esa fue potente, vale, esto lo voy a guardar aquí porque esto no es algo que use mucho, esto igual, y esto de aquí es la crema Nivea, duro, uff, que 120, me dolió, 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 vale, la crema Nivea...